Cuba Información La censura de la prensa corporativa mundial es implacable con uno de los mayores ejemplos existentes de cooperación bilateral entre dos países del sur. Se acaban de cumplir los 15 años del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela, firmado en su día por dos grandes líderes latinoamericanos, Hugo Chávez y Fidel Castro. La primera acción del convenio se materializó apenas a un mes de su firma. Fue la llegada, el 30 de noviembre del 2000, del primer vuelo del programa de atención a pacientes venezolanos en hospitales de Cuba. Fueron 46 pacientes y 45 acompañantes. Hoy, 15 años después, la cifra de personas que directamente han salvado su vida gracias a la cooperación cubana en Venezuela es de 1.660.000. Mediante este convenio, Cuba obtiene seguridad energética y Venezuela ha desarrollado gigantescos programas sociales a partir de la experiencia cubana que brindan servicios de salud, deporte, cultura o educación a millones de personas. Más de 200.000 cooperantes sanitarios de Cuba han pasado por la misión Barrio Adentro Venezolana. Trabajan en más de 10.000 consultorios de salud y en 571 centros de diagnóstico integral, ubicados en barrios, caseríos y zonas rurales, pero también en urbanizaciones de clase media. A través de otro de los programas emblemáticos, la misión Milagro, se han curado de enfermedades de la visión cerca de 1.100.000 venezolanos y venezolanas. Y casi 19.000 médicos integrales de la comunidad han sido formados en Venezuela por profesorado cubano. ¿Han leído uno solo de estos datos en la prensa internacional? No, ¿por qué será?